Momentos de pánico se generaron sobre las 4 y 30 de la madrugada en esta céntrica zona de la capital santandereana en donde las llamas en un inmueble superaban los 10 metros de altura. Este es un incendio aquí en toda la carrera argentina con 31, servía autos lavaderos de la esquina y enseguida. Fue necesaria la evacuación de varias edificaciones aledañas por el riesgo de que el fuego se propagara a otros predios del sector. Hubo necesidad de evacuar algunos de los hoteles que están acá cercanos por la gran cantidad de humo denso que estaba presente en el lugar. Unidades del Cuerpo de Homero de Bucaramanga lograron controlar y liquidar las llamas y evitar que se extendieran a establecimientos vecinos como hoteles y otros negocios que funcionan en la zona. Se recibe el reporte por parte de la policía de un incendio al interior de una bodega. Es un incendio de gran magnitud que amerita la presencia de un carro tanque y dos máquinas de contraincendio, 12 bomberos quienes por más de dos horas realizaron la extinción y la liquidación del incendio. Al parecer este inmueble hace parte del inventario de la gobernación de Santander y funciona como una bodega para almacenamiento de materiales y otros enseres pertenecientes a la administración seccional. No obstante, presuntamente era visitado con frecuencia por habitantes de calle que merodan el sector y algunos de ellos habrían provocado la conflagración ya que se facilita su ingreso por los techos de la edificación. Una casa vieja, pero ahí se metía gente, ahí se metían, sí, se metían por ahí por arriba. ¿Y dormían ellos? A veces dormían quizás porque ahí la policía los ha sacado. Por fortuna la emergencia no dejó víctimas fatales ni lesionados, solo cuantiosos daños materiales en el inmueble y otras edificaciones circundantes.